La Alcaldía de Managua excluye de su programa Alma Solidaria a las personas que no simpatizan con el Frente Sandinista, según ex beneficiarios consultados por Confidencial. El programa Alma Solidaria fue lanzado en 2015 para, según el régimen de Daniel Ortega, restituir los derechos de las personas de la tercera edad y con capacidades diferentes. La ficha técnica del programa dice que se asiste a los beneficiarios con la entrega de medios auxiliares, ayuda visual, auditivos, realizando coordinaciones para la atención médica especializada, así como capacitaciones, promoción de la salud física, psicosocial, además de la entrega de paquetes alimenticios. Pero ex beneficiarios de este programa relataron que fueron excluidos, en unos casos, por no asistir a las reuniones del Consejo del Poder Ciudadano de su barrio o por haber participado en las protestas cívicas de 2018. En nuestro sitio web confidencial.digital lea los detalles sobre cómo la Alcaldía de Managua entrega solamente alimentos a simpatizantes santinistas, con los relatos de los beneficiarios que fueron excluidos del programa Alma Solidaria. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, eliminó este miércoles 27 de julio las primeras 100 de 200 organizaciones, cuyas cancelaciones fueron solicitadas a través de dos decretos. Se espera que este jueves 28 de julio haga lo mismo con el otro centenar. Con esta nueva ronda de ilegalizaciones, el régimen orteguista acumulará 1.280 ONGs anuladas desde diciembre de 2018 a la fecha. El 94% de estas ilegalizaciones ocurrieron en los casi siete meses de 2022. Entre las nuevas ONGs canceladas este miércoles se encuentran la Asociación Unión Nacional de Micros, Pequeñas y Medianas Industrias, Servicios y Artesanías, Asociación de Confiscados y Afectados, Arguez Sequeira Mangas, la Asociación de Atención y Ayuda a los Enfermos de Cáncer, Sor María Romero Meneses, entre otras. La justicia orteguista condenó este miércoles al preso político Yugran Suazo a 10 años de prisión y una multa de 56.456 Córdobas por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, confirmó su abogado defensor, Maynor Curtis. Suazo fue declarado culpable por la jueza Ulissa Tapia Silva el pasado viernes 15 de julio en un juicio político en el que la Fiscalía presentó a dos testigos, ambos policías de la Dirección de Auxilio Judicial. Suazo es el más reciente preso político del régimen orteguista tras una oleada de capturas ejecutadas en el contexto de las votaciones generales en 2021. También es el primer reo de conciencia de una veintena de presos políticos encarcelados en el chipote en haber sido trasladado al sistema penitenciario y sometido a la celda de castigo 300 conocida como el infiernío. En 2018, el opositor fue encarcelado por primera vez y acusado por supuestamente cometer actos de terrorismo, asesinato frustrado, amenazas con armas y de entorpecimiento de servicios públicos. En junio de 2019 fue liberado junto a otros reos políticos bajo la controversial ley de amnistía creada por el orteguismo. Las misioneras de la caridad que fueron expulsadas de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega el pasado 6 de julio valoran la posibilidad de instalar su misión religiosa en el Cantón de Cañas, en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, por lo que se encuentran en negociaciones avanzadas con Monseñor Manuel Salazar Mora, obispo de la diócesis de Tilarán, en Liberia. De acuerdo con la información de la diócesis de Tilarán, Liberia, el obispo propuso a las misioneras brindar servicios en Cañas, un cantón populoso con un buen número de habitantes de la calle y familias con grandes necesidades, lo cual motivó una primera visita de las religiosas el mismo día que fueron expulsadas de Nicaragua. Antes de ser expulsadas de Nicaragua, las misioneras atendían dos comunidades religiosas en Managua y otra en Granada. Familiares de los presos políticos encarcelados en El Chipote temen que la salud de sus parientes pueda agravarse por las condiciones carcelarias en las que los mantienen y por la falta de atención médica oportuna y especializada, que constataron luego del noveno período de visitas que autorizó el régimen Ortega Murillo entre el 22 de julio y el 24 de julio. María Consuelo Céspedes, esposa del preso político Walter Gómez, denunció que su esposo está en extrema delgadez y tiene una lesión en el dedo anular del pie izquierdo que sufrió dentro de la cárcel del Chipote el pasado 15 de junio y las autoridades siguen sin brindarle una atención médica oportuna y especializada. Berta Valle, esposa del ex aspirante a la presidencia Félix Maradiaga, afirmó que su marido no pudo continuar con la huelga de hambre que inició el 21 de junio pasado, pues las autoridades del Chipote no le permitieron seguir. Los parientes de los presos políticos del Chipote, en un comunicado conjunto demandaron el cese del aislamiento e incomunicación, especialmente en el que se mantiene a las presas políticas Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, quienes desde hace más de un año permanecen en celdas de confinamiento solitario.